Lola, lo que sentimos, vos y yo no se puede cambiar. Entonces el tiempo va a acomodar las cosas. ¿Como cura o como hombre, me lo dice? Me encanta saber qué va a haber próximo. Nuevo horario, esta noche, 23 horas. ¿Traes por acá el tipo ese? ¿Qué pasa? Sí, lo tiene. Lo que me parece que nos tiene la mira, claramente. ¿Qué haces? ¿Y? ¿Somos? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? ¿Tú, yo qué haces? No, no. Juan, Lola, por favor, no digas nada. Cállate la boca. La 1-5-18. Cállate la boca. Señorita Vidal. Nuevo horario. Soy el oficial Santiago Córdoba. Esta noche, 23 horas. Por Canal 10. Si, ¿qué haces? No, no. Ese aqui, no. Crea.